Muy buenos días a todas las funcionarias, funcionarios y servidores públicos que se están incorporando a esta Jornada de Activo Fijo 2021. Les agradecemos en nombre del Centro de Estudios de la Administración del Estado, o sea, de la Contraloría General de la República, su presencia. En esta jornada, el tema que abordaremos será la actualización de la Guía de Regularización de Activo Fijo en concordancia con la nueva normativa, el nuevo plan de cuentas y sus procedimientos establecidos en los oficios 11.061 y 59.549, ambos del 2020 de esta Contraloría. Durante la actividad, los invitamos a enviar sus consultas por medio del chat que Tim dispone. Las estaremos recibiendo para la ronda de preguntas que realizaremos al final de la exposición. Para la presentación del día de hoy, nos acompaña la analista contable de la Contraloría Regional de Valparaíso, Marcela Salazar Morales. A continuación, daremos inicio a la actividad. Bienvenida, Marcela. Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida al curso, a la Jornada de Activo Fijo 2021. Como les mencionaba Pamela, vamos a estar revisando la guía de regularización que se actualizó, que es la misma que vimos hace un par de años atrás, pero ahora regularizada con la nueva normativa. Les voy a compartir entonces la PPT. Bueno, entonces damos inicio a la regularización del activo fijo sector municipal. Como ustedes saben, desde el 1 de enero del 2021 comenzó la implementación de la resolución número 3 del 2020, que habla de la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICCP, para el sector municipal, por lo cual se actualizó la presente guía en concordancia con la nueva normativa y con el nuevo plan de cuentas según el oficio, el E-11.061 del 2020. Cuando empezamos esta regularización, nos hicimos las siguientes preguntas. Si existían en el municipio manuales de procedimientos que son importantes a la hora de poder llevar en conjunto con las áreas traspasadas un mismo enfoque. En este es importante que tengan instrucciones específicas tendientes a fortalecer la administración, el control y el resguardo del uso y tenencia y contabilización y la presentación del activo fijo. También es importante hacerse la consulta si se tienen auxiliares de activo fijo. Como sabemos, muchos de ustedes no contaban con estos auxiliares de activo fijo y a través del tiempo han tenido que implementarlos y en ellos es importante que se encuentren la siguiente información. También es importante consultarnos si sus activos fiscos están contabilizados por rubro. Como ustedes saben, en el nuevo plan de cuentas abrimos algunos rubros como el de vehículos, que ahora tenemos vehículos terrestres, marítimos y aéreos. También tenemos lo que son los terrenos y terrenos en leasing. Y así también abrimos las cuentas de depreciación. Por eso es importante que ustedes vayan regularizando el activo fijo con concordancia con la nueva normativa y su nuevo plan de cuentas. Y por último, si poseían un sistema contable que les permitiera llevar el registro de su activo fijo. Muchos de ustedes tenían sistemas que no estaban siendo utilizados y por ende el activo fijo estaba desactualizado. Entonces, hoy en día, recuerden que tienen hasta final de año para poder regularizar el activo fijo y tenerlo en condiciones óptimas para seguir avanzando en este proceso. ¿Por qué regularizar el activo fijo? Fijo, a través de los años y en diversas auditorías que se realizaron, se pudo constatar que había falta de reglamentos o políticas internas sobre el manejo de los inventarios. Falta de funcionarios que controlaran los bienes. No se sabía a quién estaban a cargo estos bienes y si estos bienes estaban en condiciones de ser usados. Ya el sistema informático del activo fijo estaba sin implementar. Falta de información o inconsistencia en el registro auxiliar del rubro del activo fijo. Entonces, no sabíamos si los bienes que teníamos estaban a nombre del municipio o a nombre de terceros. El registro auxiliar del rubro del activo fijo en planilla Excel carecían de atributos de seguridad. Ya sea que cualquier persona podía modificar este Excel, no contaba con una clave para entrar y se encontraba desactualizado. Información incompleta en el registro auxiliar del activo fijo, como les mencionaba. Y bienes incomodados sin control, sin registro de contratos o convenios. Es importante que hoy en día puedan regularizar toda esta información y tengan la documentación necesaria que respalde cada uno de los bienes que ustedes encuentren en el municipio. Y que puedan colocarle los códigos de identificación a estos bienes. Y por último, la falta de resguardo de los activos, entre otros. Que muchos de ustedes no cuentan con bodegas para poder almacenar los bienes que se encuentran en desuso o los que van llegando para poder distribuirlos a las diferentes dependencias. Veamos algunos objetivos de la regularización del activo fijo. Regularizar los bienes de uso, ya que había muchos bienes que no estaban contabilizados. Y por ende, no teníamos registrados los hechos económicos en nuestra contabilidad según la nueva normativa. Y esto nos genera un mayor impacto en el patrimonio municipal. Ya que vamos a tener que hacer el reconocimiento de muchos terrenos, mucha infraestructura que no estaba contabilizada dentro de los municipios. Los beneficios que encontramos al regularizar estos bienes. Permite un mejor control específico de los bienes muebles e inmuebles que se incorporan al municipio. Podemos conciliar los movimientos de altas, bajas y las transferencias y las donaciones con la contabilidad del activo fijo. Y con ello, contar con una mejor metodología de revisión de sus actuales procesos y procedimientos a través de los manuales como se los mencioné. Y con esto nos lleva a dar cumplimiento a la actual normativa y por ende aumentar la calidad de la información y la posibilidad de que ustedes se vayan capacitando con respecto a los temas tanto de activo fijo como de la contabilidad propiamente tal. Algunos impactos esperados es mejorar la información que tenemos con respecto a los bienes. Tenemos un mayor número de activos reconocidos. Y con ende llevamos una contabilidad de los bienes más exacta que tiene que ser concordante con lo que tenemos en los auxiliares. Los bienes los vamos a tener codificados. Vamos a tener claridad cuáles son los bienes que tenemos recibidos en como datos, entregados en como datos. Los bienes que son recibidos en como datos y los bienes entregados en como datos. Toda esta información es importante que ustedes la tengan documentada. Y si no es así, hagan el proceso documentacional debido a que estos tienen que pasar por consejos, sobre todo los como datos y las donaciones. Es importante que esto lo regularicen lo antes posible, porque en muchos de ustedes, como va a cambiar el consejo, si ellos no aceptan la entrega de estos bienes en como datos, ustedes van a tener que solicitarlos e incorporarlos a la contabilidad como bienes y no como bienes en como datos. Así que es importante que si no lo han regularizado, empiecen a regularizar la documentación para poder tener un mejor control de cómo van a estar contabilizados estos bienes. También hay un mejor resguardo de los bienes y poder ver qué bienes tenemos dados de baja y si estos los vamos a donar, mantener en bodega o los vamos a dar de baja. Veamos aquí la estructura administrativa para el control del activo fijo. Dentro del municipio encontramos la dirección de administración y finanzas, la dirección de control, que son los responsables del buen funcionamiento del proceso de administración, control y contabilización del activo fijo. Tanto en la gestión municipal, como en los servicios traspasados de educación, salud y cementerio, si es que tuvieran. También hay que tener presente que dentro de la gestión municipal y sus áreas traspasadas, tienen que tener las oficinas o unidades de bodegas y las oficinas y las unidades contables. ¿Cómo informar los ajustes según el oficio de Contraloría LE 101.166 del 2021 para los ajustes de errores? Todos estos oficios ustedes los pueden encontrar en la página de la Contraloría. Están todos descargables, igual que también se encuentra disponible la guía de regularización de la página de la Contraloría para que la puedan descargar y trabajar con ella. Dentro de los ajustes de errores, podemos encontrar la regularización de que incluye ajustes a la apertura y movimientos económicos. Si es así, se necesita enviar una propuesta de los asientos de ajustes para aprobación de la Contraloría General. Si el ajuste está aprobado por la Contraloría, el municipio contabilizará el ajuste aprobado en su sistema y se cargará en el psicogen según el formato señalado en el oficio de Contraloría LE 36.796 del 2020. En este oficio, ustedes van a poder encontrar el formato TXT que necesitan para poder cargar este ajuste al sistema de psicogen. Ahora bien, si la regularización incluye solo un ajuste a la apertura, este también es necesario que se envíe a través de oficio la propuesta de ajuste con los antecedentes de respaldo para ser aprobado por Contraloría. Y si Contraloría lo aprueba, ustedes podrán realizar el ajuste correspondiente en su contabilización y en el sistema psicogen también con el oficio número 36.796 del 2020. Si no, por lo contrario, si es solo un movimiento económico y no tenemos un ajuste a la apertura, no necesita la aprobación de Contraloría y el municipio contabilizará el error en el movimiento del mes que corresponda y se cargará en el psicogen en el mes que corresponda. Solamente en el caso de una regularización por movimiento económico, no es necesario que manden un asfixio solicitando el ajuste correspondiente. Lo pueden hacer directamente en el mes que encuentren el error. Veamos unos ejemplos que están en la guía de regularización y en la guía, son los mismos ejemplos que tenemos en la guía de regularización, pero a donde vamos a ver si estos ajustes van a la apertura o son un movimiento económico y podrían no necesitar el oficio de Contraloría. El ejemplo del caso 1 de la guía dice que incorporar en la contabilidad bienes inmuebles de los cuales no es posible acreditar la fecha de adquisición y monto. Entonces tenemos que la Municipalidad Valle y Cordillera posee un inmueble destinado al uso del departamento de aseo y ornato de la comuna, el que no se encuentra registrado contablemente y del cual no se posee información respecto de la fecha y precio de adquisición. Recuerden que si no tienen el valor de adquisición, se debe de reconocer al valor del avalúo fiscal vigente al momento de su contabilización y aplicaría el dictamen 80627 del 2014, entre otros. Recuerden que también hay que contabilizar separadamente lo que son los terrenos y las edificaciones y que según la nueva resolución número 3 solamente debemos de depreciar mensualmente las edificaciones. ¿Ya? Debía que los terrenos no se deprecian. Veamos entonces con números el ejemplo. La Municipalidad de Valle y Cordillera en mayo del 2021 envía a Contraloría General el oficio solicitando la aprobación del ajuste de error de años anteriores, el que debe ajustar los saldos iniciales al 2021. Por lo tanto, tenemos que sacar el certificado del avalúo fiscal detallado al primer semestre del 2021, donde tenemos que el avalúo del terreno son 32.608.557. Y el avalúo de la construcción son 35.509.173, que nos da un valor total de 68.117.730. Entonces, el ajuste que vamos a proponer a Contraloría es un ajuste a la apertura, reconocimiento del activo por incorporación de un bien inmueble al valor del avalúo fiscal. Entonces, identificamos la cuenta de edificaciones, la 141.01, al debe por los 35.509.173 y la cuenta 142.01 de terrenos, también al debe por los 32.608.557, contra la cuenta resultados acumulados, 311.02, por el total del avalúo que serían los 68.117.730. Como ustedes ven, este es un ajuste que van a tener que realizar a la apertura por los 68.117.730. Veamos la situación número dos. La Municipalidad de Valle y Cordillera, en marzo del 2021, identifica que posee una oficina ubicada en el tercer piso del edificio Vista Hermosa, la que es utilizada por el Departamento Social. Esta no se encuentra registrada, contablemente, y no posee información respecto de la fecha y precio de adquisición. Entonces, en este caso, la propiedad se encuentra acogida a la Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria y se debe solicitar también el certificado de avalúo fiscal detallado y registrar el inmueble en la cuenta de edificaciones por el total de la avalúo. Como esta propiedad está acogida a la copropiedad inmobiliaria, tenemos que registrar entonces los 45.843.204 como el bien raíz en la cuenta de edificaciones. No lo podemos desglosar como el ejercicio anterior que vimos debido a que esta es una propiedad que está acogida a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Entonces, la municipalidad en abril del 2021 envía a Contraloría el oficio con los antecedentes de respaldo para la aprobación de este ajuste por error que se ajustan los saldos iniciales al 2021 utilizando la cuenta 141.01 edificaciones al debe por 45.843.204 contra la cuenta 3.1102 resultados acumulados a la ver por los 45.843.204. Recuerden que como antecedentes que deben adjuntar a este oficio sería el avalúo fiscal detallado. Veamos el ejemplo del caso número 17 de la guía que habla de los bienes inmuebles que se han registrado en la cuenta de edificaciones sin pasar por el valor del terreno, perdón, sin separar el valor del terreno de la cuenta respectiva. Entonces, tenemos que en marzo del 2021 la municipalidad de Valle y Cordillera identificó un inmueble adquirido en agosto del 2018 por un valor de 78 millones de pesos, el que se encuentra, que fue contabilizado oportunamente en la cuenta 141.01 de edificaciones y los antecedentes recabados no permite identificar por separado el valor entre lo que es terreno y edificación. Entonces, el inmueble es utilizado por la dirección de tránsito durante el año 2021, el municipio no registró la depreciación mensual. Entonces, para poder regularizar esta separación entre edificaciones y terreno, necesitamos tener el valor del certificado del avalúo fiscal detallado y poder sacar la proporcionalidad entre lo que es el terreno y la edificación. Entonces, el procedimiento para regularizar contablemente. Para este caso, como no se encuentran con los antecedentes fiables para separar terreno y edificación, necesitamos contar con el avalúo fiscal detallado para obtener la proporcionalidad de cada concepto respecto del avalúo fiscal total. Entonces, el certificado del primer semestre del 2021 menciona que el terreno tiene un valor de 29.795.330 y la construcción de 33 millones. Entonces, hacemos la proporcionalidad de la tabla de tres, donde los 62.795.330 son el 100% y esto nos da en porcentaje 47.4% lo que es terreno y edificaciones un 52.6%. Estos porcentajes se los aplicamos al valor de adquisición de esta edificación, que eran los 78 millones, y tenemos el valor proporcional entre terreno y edificaciones. Terreno vendrían siendo 36.972.000. Y las edificaciones son los 41.028.000. Una vez obtenidos los montos de la edificación y de los terrenos, debemos actualizar hasta el 31 de diciembre del 2020, debido a que la implementación de la resolución número 3 del 2020 no se debe actualizar a partir desde el año 2021. Por otro lado, debemos depreciar hasta la fecha de incorporación del inmueble. El municipio estima que los antecedentes técnicos de la edificación, una vida útil de 80 años y un valor residual de 5 millones de pesos. Entonces, tenemos que las edificaciones, desde el 2019, tiene un valor de actualización de un 2,8. El valor inicial de la edificación, como lo vimos en la lámina anterior, era de 41.028.000, que lo vemos reflejado acá en la pantalla, como valor inicial. Posteriormente, tenemos la actualización de este valor por el factor de un 2,8, que nos da 1.148.784, generando un valor actualizado de 42.176.780. La vida útil de este bien son 80 años, generando una depreciación del ejercicio de 527.210. En el 2020, tenemos que el factor de actualización es un 2,7%. Trasladamos el valor actualizado del año 2019 al 2020 y lo actualizamos por el 2,7, generando una actualización de 1.138.733, generando un nuevo valor actualizado de 43.315.557. La vida útil restante son 79 años. Traspasamos la depreciación del ejercicio anterior del 2019 al 2020 y la actualizamos por el 2,7, generando una actualización de la depreciación por 14.235. Por lo tanto, la depreciación acumulada actual sería en 541.445. Posteriormente, dividimos la vida útil restante, generando la depreciación del ejercicio de 541.444. Para el 2021, trasladamos el valor de actualización del año anterior, los 43.315.557. En el 2021, según la nueva normativa, no tenemos que realizar actualización del bien, por lo tanto, el valor se mantiene. Y pasamos a una vida útil de 78 años. La depreciación acumulada corresponde a los 541.445 pesos de depreciación acumulada, más la depreciación del ejercicio del 2020, que serían los 541.444, nos da un total de depreciación acumulada de 1.082.889. Con esta información, podemos sacar el cálculo de la depreciación mensual para el año 2021. Entonces, tenemos el total del valor actualizado, los 43.315.557, menos la depreciación acumulada, que es 1.082.889, menos el valor residual que vamos a obtener por esta edificación, que son 5 millones, dividido por los 78 años que quedan de vida restante, que serían 936 meses. Eso nos da una depreciación mensual para el año 2021 de 39.778 pesos. Veamos cómo tenemos que presentar en el oficio el asiento, perdón, veamos el terreno. El terreno solamente tenemos que hacer el factor de actualización por los 36.972.000 que obtuvimos por la separación del factor. Entonces, lo actualizamos en el 2019 por un 2,8% y el 2020 lo actualizamos por un 2,7%, que era generando un valor de terreno al 2021 de 39.033.411 pesos. A diciembre del 2020, el saldo registrado en la cuenta de terrenos, la cuenta 141.001 y la cuenta 149.01 de depreciación acumulada de edificaciones, son respectivamente 82.003.28.967 y 2.031.409. En abril del 2021, la municipalidad envía todos los antecedentes a Contraloría para aprobación de este ajuste de error, para incorporar el valor del terreno y la regularización de los saldos de las cuentas de edificación y depreciación acumulada y los saldos contables que deberán tener registrados en las cuentas 141.01 y la cuenta 149.01 correspondiendo a terrenos, 142.01 por 39.033.411, edificaciones, la cuenta 141.01 por 43.315.557 y la depreciación acumulada de edificaciones, la cuenta 149.01 por un total de 1.082.889 pesos, que son la información que teníamos en el recuadro anterior. Entonces, tenemos que la cuenta 141.01 de edificaciones registra un saldo de 82.328.967. El saldo calculado a diciembre del 2020 fueron los 43.315.557, que lo vimos en la tabla anterior. Por lo tanto, nos genera una diferencia de ajuste de 39.113.410. Posteriormente, tenemos la cuenta 149.01 de depreciación acumulada de edificaciones, con un saldo que registra 2.031.409. El saldo recalculado a diciembre del 2020 es 1.082.889. Y la diferencia a ajustar son los 948.520. Entonces, este vendría siendo una ajuste a la apertura, donde hacemos el reconocimiento del terreno y la regularización de los saldos de edificaciones y la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2020. La cuenta de terrenos, la 142.01, queda al debe por los 39.033.411. La cuenta 149.01 de depreciación acumulada de edificaciones, queda al debe por los 948.520, que hacemos solamente el ajuste por la diferencia que estamos ajustando. Contra la cuenta 3.11.02, resultado acumulado por 968.521. Y la cuenta 141.01 de edificaciones, a la vez, se rebaja por los 39.033.410, que es la diferencia porque tengan en consideración que las cuentas tienen que quedar con el valor que recalculamos a diciembre de 2020. Entonces, después que se hagan estos ajustes, las cuentas deberían de quedar con edificaciones con 43.315.557 y terrenos con 39.033.411. y el movimiento económico para el ajuste para la depreciación de los meses entre enero a marzo del 2021 por la depreciación que no contabilizaron, sería la cuenta 563.21, depreciación de bienes de uso al debe por los 119.334, y la cuenta contra la cuenta 149.01 depreciación acumulada de edificaciones por 119.334 a la vez. Cuando la regularización de un error contenga un ajuste tanto a la apertura como movimiento económico para regularizar errores de años anteriores y del ejercicio vigente respectivamente, ambos asientos contables deben ser enviados a Contraloría según el oficio E-101.166 del 2021. Perdón, como lo vimos en las láminas anteriores, si es un movimiento que lleva un movimiento económico más un movimiento a la apertura, sí o sí deben enviar esta información a través de un oficio a Contraloría con toda la documentación de respaldo necesaria. Veamos un poco con respecto a un resumen sobre los terrenos y edificación. Recordar que el rol de una propiedad no acogida a la ley de copropiedad, vamos a tener el valor de la propiedad que son 100 millones de pesos y necesitaba, necesitamos saber qué porcentaje o qué valor de esto corresponde tanto a terreno como a edificaciones. Tendremos que sacar el certificado de la valor fiscal detallado que lo encontramos a través de la página del servicio posteo interno y en ella vamos a obtener el valor del terreno propio y el valor de la construcción. En este caso, el terreno son 5 millones 696,421 y la construcción de 4 millones 714,570 que nos da un valor total de 10 millones 410,991 Eso nos genera que el terreno es un porcentaje del 54,7% y la construcción un 45,3% que tenemos que aplicarlo al valor que pagamos por esta propiedad que son los 100 millones de pesos. Entonces, tenemos que el terreno está compuesto por 54,7 millones y la edificación por 45,3 millones 300. Sin embargo, el rol de la propiedad de un tercer piso que sí está acogida a la ley de copropiedad si la propiedad me salió 100 millones de pesos yo tengo que contabilizarla en edificaciones por los 100 millones de pesos independiente del valor del certificado del avalúo fiscal porque en este caso yo tengo el valor de la propiedad que cancelé por ella. Veamos el ejemplo del caso 2 de la guía. Incorporar en la contabilidad bienes de uso depreciables excepto inmuebles de los cuales no es posible acreditar las fechas de adquisición y monto de este bien. Entonces, la municipalidad de Valle y Cordillera cuenta con 6 notebook HP 100 de los cuales no posee información respecto de la fecha y precio de adquisición. en mayo de 2021 envió a oficio con antecedentes de contraloría para aprobación del ajuste por error. Recuerden que si tienen bienes de uso depreciables excepto inmuebles que estén siendo utilizados y no estén incorporados a la contabilidad de los cuales se desconozca su fecha o valor de adquisición se deberá proceder a su incorporación en la contabilidad de la siguiente forma. Deberemos de registrarlos considerando los precios en el mercado público para bienes de igual o similar naturaleza la normativa que posea ser extensiva a otros bienes de uso. También tenemos que efectuar una estimación de los años de vida útil de consumo para efectos de la depreciación acumulada y esto aplica el dictamen 53.476 del 2016. Posteriormente incorporados los bienes de uso deberá ser depreciados mensualmente en base a la nueva normativa de bienes de uso. Veamos el procedimiento para regularización contable. La Municipalidad de Valle y Cordillera procede a incorporar los activos en la contabilidad y de acuerdo al valor de mercado público determinar que el valor de los notebooks de similar naturaleza es de 350.000 pesos. Estima una vida útil de 6 años considerando las especificaciones técnicas e información recopilada respecto de los equipos y un valor residual de 1 peso. Finalmente estima una vida útil consumida de 3 años hasta diciembre del 2020 y en mayo del 2021 envía oficio con antecedentes a Contraloría para la aprobación del ajuste por error. Entonces tenemos que son 6 notebook a 350.000 pesos cada uno que se compraron en el año 2018 con una vida útil de 6 años. como estos bienes son a valor de mercado no es necesario realizar la aplicación de la actualización y solamente vamos a hacer el cálculo de la depreciación de estos bienes. Entonces para el 2019 depreciamos 350.000 pesos ya que bajaríamos el año de vida útil. En este caso coincide con el valor de individual de cada notebook. Posteriormente en el año 2021 tenemos que el valor inicial del bien los 2.100.000 menos la depreciación acumulada que es 1.050.000 menos su valor residual que vendría siendo un peso dividido por los 36 meses que son los 3 años restantes que le quedan de vida útil nos da una depreciación mensual para el año 2021 de 29.167 pesos. Una depreciación entonces acumulada a la fecha de enero a abril del 2021 de 1.166.668 incorporando también la depreciación acumulada que viene trayendo. Entonces es importante recordar que como sacamos el valor del bien a través del mercado público para esto no corresponde aplicar la actualización. veamos cómo quedaría el ajuste que se tiene que presentar a contraloría es un ajuste a la apertura donde se reconocen los soy notebook al valor de reposición de depreciado tenemos la cuenta 141.08 equipos computacionales y periféricos al debe por 2.100.000 la cuenta 149.08 de depreciación acumulada equipos computacionales y periféricos al haber por 1.050.000 y el resultado acumulado a la cuenta 3.1102 también al haber por el 1.050.000 restante esto es la información que tenemos hasta el 31 de diciembre 2020 posteriormente tenemos que mandar el movimiento económico que es un ajuste de la depreciación de los meses de enero abril del año 2021 entonces realizamos la cuenta 563.21 depreciación de bienes de uso al debe por 116.668 contra la cuenta 149.08 depreciación acumulada de equipos computacionales y periféricos al haber por 116.668 entonces como este también es un movimiento que tiene un ajuste a la apertura y un movimiento económico se debe presentar el oficio correspondiente a contraloría el ejemplo del caso 7 de la guía que es regularizar adquisición de bienes de uso efectuados desde el año 2013 en adelante un valor igual o superior a 3 UTM y la vida útil restante registrados erróneamente como un gasto patrimonial entonces la municipalidad de Valle y Cordillera adquirió en febrero del 2019 una impresora multifuncional Epson LX3 por un valor total de 229 990 pesos y por error la impresora fue registrada como un gasto patrimonial entonces en el caso de existir bienes de uso adquirido desde la fecha indicada es decir desde el 2013 en adelante registrados en su oportunidad erróneamente como un gasto patrimonial y no reconocidos contablemente en las cuentas de activo se debe incorporar a la contabilidad al costo para su incorporación se debe considerar que el bien cumpla con los criterios de reconocimiento contenidos en la normativa vigente y en este contexto la municipalidad deberá efectuar las respectivas regularizaciones o ajustes contables que le permitan registrar estos bienes al valor que actualmente le correspondería agregando el valor del costo de actualizaciones correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2020 dado que en la resolución número 3 los bienes se deben actualizar hasta esa fecha sabemos que desde enero del 2021 ya no tenemos que actualizar los bienes y las depreciaciones les afectaron hasta la fecha de su activación veamos cómo quedaría entonces el ejercicio la municipalidad estima que de acuerdo al uso previsto y especificaciones técnicas la impresora tiene una vida útil de 6 años el valor de la UTM de marzo del 2019 son 48.353 APP unos 145.000 pesos por lo tanto es un valor de la impresora de 229.920 perdón 229.990 que estaría dentro de las 3 UTM cumple con las condiciones para ser activada el valor de actualización del año 2019 son un 2,8 y el factor de actualización para el 2020 el 2,7% entonces en el 2019 actualizamos la impresora quedando en 236.430 tiene una vida útil de 6 años la depreciación del ejercicio para el año 2019 son 39.405 vuelvo a actualizar en el 2020 el bien los 236.430 por un 2,7% dando un total de actualización de 242.813 una vida útil restante de 5 años también tenemos que actualizar la depreciación del ejercicio 2019 y llevarlo al ejercicio 2020 generando una actualización de 1,064 pesos que nos genera una depreciación acumulada de 40.469 y la depreciación del ejercicio del 2020 nos da 40.469 el 4 de enero del 2021 la municipalidad envía el oficio a Contraloría para la aprobación del ajuste por error para efectos de comprensión se registra el bien y su depreciación en asientos contables separados entonces tenemos el ajuste contra la apertura donde reconocemos el bien del uso al costo que serían los 141.000 perdón la cuenta 141.08 equipos computacionales y periféricos al debe por los 242.813 que como lo vimos en la tabla anterior es el valor actualizado al 2020 contra la cuenta 3.1102 resultado acumulado también al debe por los 242.813 tenemos que el reconocimiento de la depreciación acumulada correspondiente a los años de vida útil consumidos por lo tanto contabilizamos la cuenta 3.1102 resultados acumulados por 80.938 pesos que es la depreciación que vimos aquí anteriormente la depreciación acumulada los 40.469 más la depreciación del ejercicio nos dan los 80.938 contra la cuenta 149.08 depreciación acumulada de equipos computacionales y periféricos al haber por los 80.938 pesos veamos el caso número 8 de la guía son los bienes muebles con una depreciación acumulada mayor al valor de bienes respectivos todavía hay municipios que tienen este error en su contabilidad así que vean cómo van a tener que enviar el oficio para poder hacer el ajuste correspondiente la municipalidad de valle y cordillera detecta en diciembre de 2020 que la cuenta 149.06 depreciación acumulada de muebles y enseres es mayor a la cuenta del bien respectivo entonces en este caso se deben analizar lo siguiente realizar un análisis de los movimientos registrados en la cuenta de depreciación acumulada con el objeto de investigar y regularizar los movimientos contabilizados y efectuar los ajustes correspondientes por valores ronamente registrados en este caso se puede revisar ya sea utilizando las cuentas de depreciación acumulada que correspondan a cada activo o la revisión del auxiliar del activo fijo para verificar en qué activo está el problema porque puede ser que hayamos dado o de baja un bien pero no contabilizamos la depreciación de este bien cuando lo dimos de baja o puede ser que contabilizamos la depreciación de en este caso del bien inmueble a vehículos o o a mobiliarios o a otra cuenta que no correspondía entonces esta cuenta se vio inflada entonces hay que hacer un análisis para poder ver qué situación corresponde después del análisis efectuado en diciembre de 2020 se pudo determinar que el saldo de la cuenta 149.06 de depreciación acumulada de muebles y enceres resultó mayor a la cuenta 141.06 muebles y enceres debido a que el sistema erróneamente en el año 2019 consideró para efectuar el cálculo de la depreciación del ejercicio la depreciación acumulada de vehículos ya se efectuaron los cálculos correspondiente a lo que arrojó que la depreciación acumulada de muebles y enceres al 31 de diciembre corresponde a 360.558 y la depreciación acumulada de vehículos no representa errores de cálculo ni registro esto puede ser porque ya lo habíamos ajustado anteriormente porque hicimos el análisis con nuestro auxiliar entonces tenemos que la cuenta 14106 muebles y enceres al 31 de diciembre de 2020 tenemos un saldo de autor de 846.597 y la cuenta 14906 de depreciación acumulada de muebles y enceres al 31 de diciembre de 2020 teníamos un saldo acreedor de 1.967.678 pesos como ustedes pueden ver el saldo de la depreciación era mucho mayor que lo que teníamos contabilizado como muebles y enceres hacemos el recálculo el 31 de diciembre del 2020 donde nos arroja que la cuenta 14906 de depreciación acumulada de muebles y enceres debería de tener un saldo acreedor por 360.558 pesos por lo tanto tendríamos que hacer un ajuste por la diferencia que sería el millón 607.120 pesos entonces a contraloría el 4 de enero la municipalidad envía el oficio con los antecedentes para la aprobación de este ajuste por error cálculo de la precisión acumulada de muebles y enceres este ajuste también es a la apertura donde se utiliza la cuenta 14906 de depreciación acumulada de muebles y enceres al debe para rebajar esta cuenta por el millón 607.120 contra la cuenta 311.02 resulta acumulados al haber por el millón 607.120 pesos veamos ahora el ejemplo del caso número 9 de la guía bienes de uso no registrados como activos que se encuentran cedidos en comodato la situación de la municipalidad de valle cordillera efectúa análisis a los contratos de comodato y detecta un terreno que fue cedido en esta calidad a la junta de vecinos el 2018 no se encuentra registrado contablemente los antecedentes recopilados señalan que el terreno fue adquirido en marzo del 2017 y su valor de adquisición fueron de 13 millones de pesos y los índices de actualización de los años 2017 al 2020 fueron un 1,9% un 2,8% un 2,8% y un 2,7% para el 2020 respectivamente entonces en primer lugar se debe regularizar su incorporación a la contabilidad considerando los criterios de valorización de acuerdo al caso 1 y 2 de esta guía en las cuentas de bienes de uso depreciables en comodato ya que es la cuenta 141-13 o la cuenta 142-05 terrenos en comodato según corresponda abandándolo a la cuenta 311-02 de resultados acumulados por otra parte a partir de su incorporación se deben efectuar las depreciaciones que procederán durante el curso de la vida útil restante de los bienes de acuerdo a la normativa vigente la depreciación del ejercicio se registra en la cuenta de evaluación 149-13 depreciación acumulada de bienes usos depreciables en comodato entonces veamos que en marzo del 2021 la municipalidad envía el oficio a contraloría para la aprobación del ajuste de error entonces tenemos que la cuenta 142-01 terrenos desde el 2017 fue adquirida por 13 millones de pesos utilizando el factor de actualización de un 1,9% el valor de actualización vendría siendo los 247.000 pesos generando el valor de actualización de 13.247.000 pesos y así sucesivamente hasta llegar hasta el año 2021 donde nos da un total actualizado por el bien de 14.377.197 que tenemos que informar a contraloría que también vendría siendo ajuste a la apertura utilizando la cuenta 142-04 terrenos en comodato al debe por los 14.377.197 contra la cuenta 3.1102 resultados acumulados al debe por los 14.377.197 en caso de que un inmueble se encuentre registrado contablemente lo que corresponde efectuar es el traspaso de la cuenta de bien de la cuenta 141-13 que son los bienes de uso depreciables cedidos en comodato y si corresponde su depreciación acumulada a la cuenta 149-13 que es depreciación acumulada de bienes de uso en comodato en este caso son movimientos económicos de traspaso de cuentas de bienes de uso depreciable respectivo a la cuenta de bienes cedidos en comodato entonces activamos la cuenta 141-13 de bienes de uso depreciable cedidos en comodato al debe también utilizamos la cuenta 149-13 depreciación acumulada de bienes de uso que rebajamos esta cuenta también al debe la cuenta 141-13 de bienes de uso depreciables al haber contra la cuenta 149-13 depreciación acumulada de bienes de uso depreciables en comodato al haber entonces quedarían eliminadas las cuentas 149-141 respectivamente posteriormente tenemos el movimiento económico cuando hacemos un traspaso entre cuentas de terrenos a terrenos incomodados utilizando la cuenta 142-04 terrenos incomodados al debe contra la cuenta 142-01 terrenos al haber en este caso como son movimientos económicos y solamente un traspaso de cuenta no necesitarían enviar el oficio a contraloría veamos un ejemplo al caso 16 de la guía que son bienes de uso registrados en la contabilidad con una antigua data y sin vida útil vigente y con saldo en su correspondiente cuenta de precesión acumulada entonces la municipalidad de valle cordillera detecta fines de enero del 2021 que en la cuenta 141-05-01 de vehículos terrestres que presenta un saldo de 30.658.795 existen dos vehículos cuya vida útil se extinguiera en diciembre del 2020 los dos vehículos se encuentran registrados por 19.765.358 pesos y su depreciación acumulada es de 19.765.357 pesos en caso de que la contabilidad existan bienes de uso sin vida útil y con un saldo en su correspondiente cuenta de depreciación acumulada el municipio deberá considerar la normativa vigente para el cual deberá ajustar el saldo de la cuenta de depreciación acumulada correspondiente contra el activo de tal manera que quede reflejado al valor de un peso por lo tanto tenemos que hacer el ajuste quedaría como sigue en febrero del 2021 la municipalidad registra el movimiento económico y ajusta el saldo de la cuenta de vehículos y su correspondiente depreciación acumulada este es solamente un movimiento económico y este ajuste corresponde a la cuenta 149.05.01 depreciación acumulada de vehículos terrestres al debe por los 19.765.357 contra la cuenta de vehículos terrestres 141.05.01 al haber por los 19.765.357 quedando entonces registrado solamente el peso y como ustedes se pueden dar cuenta este es solamente un movimiento económico por lo tanto no necesita la aprobación de contraloría y no necesitan enviar el oficio pueden hacer directamente este ajuste en el mes que ustedes lo encuentran veamos el caso número 3 de la guía que es regularización de adquisiciones de activos intangibles contabilizados erróneamente como gastos patrimoniales el 4 de enero del 2021 producto de la regularización del activo fijo la municipalidad de valle cordillera ha detectado lo siguiente durante el primer semestre del 2018 se adquirió un programa computacional para uso institucional por un monto de 2 millones de pesos el cual no se encuentra registrado contablemente no registra erogaciones capitalizables los índices de actualización de los años 2018 al 2020 fueron un 2,8% para el 2018 un 2,8% para el 2019 y un 2,7% para el 2020 respectivamente la adquisición del activo intangible debe contabilizarse conforme a las normas de incorporación que rigen para los activos intangibles y se amortizan en cuotas mensuales durante su vida útil registrándose estas como cargos a los gastos patrimoniales mediante el método indirecto en aquellos bienes con vida útil finita recuerden que tenemos los bienes con vida útil finita y los bienes con vida útil indefinida en este contexto la activación del bien dependerá de que esté haciendo uso de la gestión institucional y de que aún no cumpla con los años de utilización económica estimada veamos entonces cómo quedaría este caso tenemos la cuenta 151.01 programas y licencias computacionales del año 2018 por un valor de 2 millones de pesos y el valor de actualización correspondiente igual que en las tablas anteriores hacemos la actualización y la depreciación del bien hasta el año 2020 generando que en el año 2020 tenemos más ¡Gracias!